Clandestino con Isabel Galeote, onda local de Andalucía. Bienvenidas y bienvenidos a Clandestino, su espacio radiofónico totalmente lícito. Un programa de comunicación social desde donde hacemos radio con el propósito de incorporar y visibilizar asuntos, luchas, espacios, territorios, pueblos, personas, de este mundo globalizado y mundializado que habitamos y transitamos. Por lo tanto, una vez más, aquí nos tienen, con el firme propósito de intentar continuar aportando lo que sabemos y podemos para el bien y el despertar común, abordando asuntos y temas de los que solo los medios de comunicación de proximidad podemos llegar a hacer con sencillez, cercanía y hasta con valentía, dados los tiempos que corren. Además, como siempre, prestando el micrófono y el programa entero mismo a gentes invitadas a conversar que son, están y tienen mucho que decir porque en verdad es que están, dicen y además hacen como nuestro invitado de hoy. Así que, agradeciéndoles cada una de las veces que nos hacen sentir afortunadas cuando nos dicen que no solo podemos, sino que debemos seguir brindando la oportunidad y la libertad de encontrarnos para compartir opiniones, saberes, formación e información, les convido a que no se despisten con otra cosa que no sea la radio, que mientras ustedes se preparan para escuchar que no oír, yo no pierdo el compás y aprovecho el de paso para enviar nuestros afectos en forma de besos y abrazos fraternos para todos y besos y abrazos violetas y sóricos para todas. Y nos vamos a ir clandestineando con las buenas vibraciones y los buenos deseos que nos envían las compañeras y los compañeros de la familia clandestina que anda repartida por el mundo. Hasta el día de hoy, Radio Malva en Valencia, Radioactividad en Granada, Círculo Cultural Radio en San Francisco, California, la Red Radiofónica Nosotras en el Mundo desde Madrid, Argentina y El Salvador, la Radio del Sur en Caracas, Venezuela, Radio Sensación en Murcia, Radio Pichincha en Ecuador, la Red Internacional de Medios Digitales enlazados, la Plataforma de Comunicación Intercultural Internacional Babel Latino y, por supuesto, y con especial mención, a las y los escuchantes de Onda Local de Andalucía. Y bueno, otra cuestión, no vayan a pensar que me voy a olvidar de mi propuesta, ya esto es un mantra que se repite semana tras semana. Es esa que le repito siempre antes de continuar con el programa y es que no puedo dejar de pedirles que consideren la importancia que tiene que nos adueñemos de los medios de comunicación públicos y los medios de comunicación comunitarios y de proximidad, en definitiva, de las radios y las televisiones de cada uno de nuestros territorios. Mi propósito no es otro que intentar que en el pensamiento colectivo e individual de cada ciudadana y cada ciudadano se interiorice. Hoy parece que tengo la lengua un poco trabada, así que voy a intentar destrabarla. Se interiorice el concepto de que lo público es del pueblo y, por lo tanto, un bien común que debemos tomar como nuestro para utilizarlo y rentabilizarlo socioculturalmente, pero de forma sostenible, también políticamente, o no sería radio de proximidad. Y desde luego les pido que tengan presente siempre esto que les voy a decir. No olviden nunca que se trata de nuestro derecho y un derecho no es lo que alguien nos debe dar. Un derecho es lo que nadie nos puede negar y lo que nadie nos puede quitar, que por eso mismo se llaman derechos, porque si no, entonces les llamaríamos favores. Verán, el municipio es la entidad básica de la organización territorial del Estado español en el ámbito local. Al ser la entidad más cercana a la ciudadanía, sirve de cauce inmediato de participación en los asuntos públicos. O debería servir, porque aunque la Constitución española y, además, en nuestro caso, también el Estatuto de Autonomía de Andalucía nos garantizan la autonomía necesaria para gestionar nuestro territorio y desarrollar políticas, a la hora de la verdad, poco a poco, se ha ido construyendo todo un cuerpo normativo que nos ha despojado de toda o casi toda la posibilidad de decidir cómo queremos nuestros pueblos y qué queremos que se haga en ellos. Por ejemplo, la Ley del Suelo de Andalucía, más conocida coloquialmente como Lista, la Lista, que permite a la Junta aprobar e imponer a los pueblos macro proyectos de supuesta energía renovable que están destrozando el medio ambiente, la agricultura, el empleo y que va a contribuir y está contribuyendo a la despoblación del medio rural. Ya no les adelanto más nada por el momento. Solo les sigo invitando a quedarse y escuchar y, mientras tanto, desde nuestro programa seguiremos intentando ejercer eso que algunas y algunos llamamos pedagogía de pedagogía de los hechos, haciendo un poquito de pedagogía social, pero sobre todo seguiremos deseando que la felicidad, el conocimiento, la solidaridad, la libertad, la igualdad y la fraternidad inunden el verbo y el hacer de las gentes, pero todavía más de quienes nos gobiernan en el mundo y en cada uno de nuestros respectivos pueblos. Mientras tanto, y de manera completamente lúcida, vamos a continuar removiendo cimientos y conciencias, por supuesto, cada una y cada uno desde el lugar donde nos encontremos en ese momento, pero también en los lugares comunes que compartimos. E iremos construyendo conciencia para creernos que somos el quinto poder, el del pueblo, porque otro mundo es posible, urgente y necesario. Pero claro, si no somos nosotras y nosotros, díganme quién y si no es ahora, cuándo. Están escuchando Clandestino, un programa realizado en Radio Campillos para Onda Local de Andalucía y producido por el Área de Migraciones, Ciudadanía, Solidaridad y Cooperación Internacional del Ayuntamiento de Campillos. Aquí, en el control al sonido y manejando los botones, tenemos a José Trigos y quien les está hablando, quien intenta conectar con ustedes desde el sentipensante corazón, la responsable técnica del área, Isabel Galeote. Vienen las aguas del río, corriendo, cantando, por la ciudad van soñando, ser limpias, ser claras. Tienes él, tiene tos el río, Osana, Bogotá, mi río. Hemos venido hablando en distintas ocasiones sobre el destrozo que ya se está cometiendo en Andalucía con la instalación de macroproyectos de la mal llamada y mal entendida energía renovable y sus consecuencias, así como de todas las iniciativas ciudadanas existentes para intentar parar tal despropósito monstruoso. Pero incluso poniendo las evidencias y pruebas por delante, aún hay mucha gente que piensa que se trata de una exageración. Cuando digo gente, me refiero a ciudadanía, de la que forma parte también la clase política, por decirlo de alguna forma. Y lo que es peor, las administraciones públicas no solo permiten que esto continúe, sino que sus mensajes, junto con los de los grandes oligopolios que hay detrás, es decir, los lobbies económicos y sus potentes campañas de publicidad, siguen pagando conciencias y queriendo tapar el sol con un dedo. Pero nos faltaba contar con un invitado que conociera muy, muy bien cómo funciona la administración pública, sobre todo la administración local, para seguir informándonos y formándonos sobre lo que sí se puede hacer desde los ayuntamientos para poner pies sobre pared a estos proyectos. Digo yo que un funcionario de carrera de habilitación nacional, licenciado en Derecho, que ha sido secretario de ayuntamiento durante 38 años, porque en 2020 ya se jubiló, es decir, en estos momentos ya se encuentra jubilado, no solo tiene autoridad para hablar de ello, sino que además cuenta con conocimientos más que demostrados. Claro, que profesionales técnicos que no tecnócratas no es lo que suele abundar dentro de las administraciones, desgraciadamente. Nuestro invitado se llama Manuel Aguilar de la Cruz, andaluz, de Estepa, para más señas, una ciudad de la provincia de Sevilla muy conocida, y en estos momentos está involucrado en la defensa del medio ambiente ante el despliegue de renovables sin planificación alguna, lo que le está llevando a viajar por todo el territorio del Estado español e incluso europeo. Bienvenido a ese clandestino, Manuel. Muchas gracias Isabel, encantado de poder estar contigo y poder, bueno, me he maravillado escucharte sobre la labor que hacéis. La verdad es que es enviable y en el curso de la conversación, que traje de manifiesto que soy un poco una isla dentro de lo que es la información tan manipulada como natural. Pues muchísimas gracias también por tus elogios y el reconocimiento, que es mutuo desde luego. Manuel, a mí siempre me gusta que en estas conversaciones radiofónicas las personas que nos escuchan conozcan un poco más del aspecto humano de la persona invitada, es decir, en este caso tú. Yo ya he dicho que profesionalmente has sido secretario de ayuntamiento hasta que ya te jubilaste hace cuatro años y que estás inmerso casi a tiempo completo, por no decir a tiempo completo, en la defensa del medio ambiente frente a lo que han decidido convertir a Andalucía. Pero a mí personalmente me gustaría saber cómo fue que comenzaste a ser activista en este ámbito, qué fue lo que viste, presenciaste, detectaste, en fin, qué fue lo que te movió para que ahora mismo seas un referente y no solo en el Estado español en este ámbito y cómo te articulaste con otras personas para hacer lo que estás haciendo. Bueno, en primer lugar, yo comencé porque en mi municipio, en este pase, quise poner un parque eólico en un espacio protegido. Y fue donde surgió mi alarma y me opuse claramente a ello. Y a raíz de ahí, pues, me tuve en contacto con otro compañero de todos los territorios españoles que estaban en la misma problemática. Se estaban produciendo instantáneos de mega plantas precisamente en el espacio protegido y, claro, lo que necesitamos en los pueblos, en el campo, en el territorio, pues, defendemos nuestro entorno para que se conserve lo más posible como está y que no venga nadie de fuera a destrozarlo. Fue ahí donde yo me puse en contacto con más gente de todos los rincones de España y fue ahí donde empecé un poco a colaborar con otros compañeros, a aprender mucho de ellos. Y a raíz de ahí, pues, como tenía tiempo, pues, me he visto involucrado en este tema, siendo una persona que lo que hace es respetar el medioambiente y protegerlo de la gente que quiere apropiar de él o que quiere apropiar. Nosotros no somos ecologistas ni de despacho, ni gente rara, ni mucho menos, simplemente nos gusta nuestro pueblo, nos gusta nuestra tierra y lo que no estamos dispuestos a consentir es que ya venga alguien de fuera, la destroce, se vaya y sigue todo destrozado. Pues, somos gente muy rara, somos gente muy sencilla, pero que creamos nuestra tierra y la defendemos como natural, nada más. Bueno, hay que decir que los lobbies de presión cuentan con muchos recursos económicos, pero que las personas y colectivos que luchamos en distintos frentes contamos solo con nuestra conciencia, nuestros conocimientos y con nuestro tiempo, que además robamos de la familia o del descanso para intentar hacer lo que humanamente podemos. ¿No es cierto, Manuel? Sí, claro. Nosotros, de luego, desde esa perspectiva, lo que hacemos es eso. Un poco, a lo mejor nuestra se puede seguir en darle voz a aquellas personas que están siendo marginadas, que están siendo pisoteadas, que están haciendo pedros abusos y que la gente no lo sabe, la gente no lo conoce. Lo más de comunicación, como tú muy bien has dicho al principio, que tiene una campaña tremenda de manera que a la gente le están absolutamente con la cabeza comida porque cada vez que hacen cualquier actividad, pues te ponen de fondo la bondad de la energía eólica y de las mega plantas. Y es verdad que la energía alternativa es necesaria, pero al amparo de ella se están cometiendo una serie de abusos impresionantes que la gente no conoce ninguno de ellos. Son muy repetidos y muy reiterados en todo el territorio, como volviera luego para si acaso un poco es posarlo, si te parece. Claro, claro. Bueno, llegado a este punto creo que deberíamos precisamente intentar explicar un poco el recorrido de todo esto que está sucediendo y de los aspectos más importantes que se han generado en el despliegue desordenado de las mega plantas de renovables, que le llaman. Y lo mejor para comprender, como decía la maravillosa Mafalda, es decir, el maravilloso Quino, cuando un señor mayor exclamó mirando a las nuevas generaciones, esto es el acabose. Y ella le respondió, no exagere, esto solo es el continuose del empezose de ustedes. Manuel, ¿cuál es el empezose de todo esto? Hombre, me hace muchas gracias porque la verdad es que el empezose nos viene muy bien, eso que acabo de decir. ¿Sabes por qué viene muy bien? Porque todos nosotros estamos en el empezose. Y si no hacemos nada, nuestros nietos van a tener el acabose. O sea, nosotros no somos gente así rara, al margen, no, no, no. Es verdad que estamos siendo muy callados, o sea, nos recallan, nos ocultan, nos descalifican, nos dicen que somos negacionistas, que no queremos dar la necesidad alternativa, en fin, nos dicen que hay barbaridades para no escucharnos, ¿no? Pero es verdad, somos un poco el medio camino de la ruina que se nos viene encima cuando esto se haga una realidad, ¿no? Y ahora luego, sin el curso de la conversación, podemos ver precisamente lo que nos puede venir analizando un poco quiénes son la gente que están montando estas plantas, cómo se les da la licencia, cómo se oculta que la gente participe, cómo los ayuntamientos se mantienen al margen, cómo se propian las tierras. Podemos comentar muchas de cosas, la conversación que queráis vosotros. Claro, vamos a ir desgranando todo eso porque es importante que tengamos esta información. Precisamente cada vez que hablamos sobre los megaproyectos estos, decimos que tienen un impacto negativo, es decir, una repercusión nefasta, como has comentado tú, sobre el medio ambiente, la agricultura, el empleo y en la despoblación del medio rural. Pero como que no nos da tiempo a ampliar el cómo y el porqué de esta repercusión negativa frente a las bonanzas que nos venden estas, vamos a llamar, empresas. Cuando se les abren las puertas de un pueblo por parte de los gobiernos, también de los gobiernos locales, de algunos gobiernos locales o de demasiados gobiernos locales para que campen a sus anchas y para que se dirijan incluso a la ciudadanía y nos cuenten milongas. ¿Nos podrías hablar sobre estas repercusiones y sobre cómo se producen y materializan? Sí, muy brevemente. Mira, la repercusión del medio ambiente se produce por la sencilla razón de que estas mega plantas las suelen poner precisamente en el espacio. Son precisamente los espacios que tienen menor valor agrícola, pero mayor valor ecológico. Punto número uno. Punto número dos. Acepta la agricultura. Porque cada vez que miles de hectáreas se llenan de cristales, evidentemente ese se destina a la agricultura, con lo cual pone en riesgo la soberanía alimentaria. Y mañana tendrá otro producto, pero más lejano, y podrá dar para los más caros. Y tiene que el empleo, porque cuando una zona de cultivo se dedica a poner miles de hectáreas de plagas solares, las que trabajan en ese campo ya no trabajan. Y la posibilidad de desempleo se puede llamar despoblación del medio ambiente rural. Y la gente que vive en el campo, evidentemente, lo que asignan es emigrar a la ciudad. Todo eso repercute, pero no se visualiza hasta que uno cae en la cuenta de que precisamente lo ponen en el espacio protegido, pero quiten la agricultura, echen el paro a las personas que llegaban a entrar al campo y provocan la despoblación. Si no caemos en eso, no estamos, que es lo que se pretende ocultar, no estamos viendo, claramente, las repercusiones claras de esta mega planta, que es la que realmente nosotros siempre hemos combatido y defendido ante lo que han sido agraviados atrás. Esto nos explicas, desde luego, poco o nada tienen que ver con el desarrollo humano local y mucho o todo que ver, una vez más, con intereses económicos ajenos al pueblo a los que les importamos un carajo, vamos a decirlo así claramente, y que les importa un carajo, además, arramblar con todo lo que sea y con quien sea. Es una pena que nos encontremos con esto. Bueno, pues vemos como el lema renovables sí, pero no así, se ha tenido que pasar, ha tenido que ajustarse, y ahora es macro renovables no, ni verdes, ni justas, ni sostenibles. Es decir, en el recorrido de investigación, trabajo y lucha, habéis descubierto una serie de cuestiones que os han obligado a elevar el nivel de denuncia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y llegado este momento, no nos queda de otra que hablar de los actores, que tú mencionabas antes también, que intervienen en toda esta cuestión. Comencemos, por ejemplo, con los promotores, por ir ordenando el nivel de actuación de cada uno de los actores. ¿Quiénes son y de dónde salen? Bueno, y además, ¿cómo actúan? Bien, es importante hablar primero de los promotores, porque la gente se puede pensar a bote pronto que son personas que van a invertir en su municipio, más la gran inversión y que van a crear puestos de trabajo. Bueno, para empezar, la inversión no se hace en el municipio. Yo no veo en ningún municipio ni campillo ni demanda que fabrique panela solar, ni que fabrique aerogeneradores, con lo cual, no empleo nada. Y después, resulta que cuando empezamos a hurgar un poco, para ver quiénes son los que están detrás de estas mega plantas, pues descubrimos cosas que son muy interesantes que la gente conozca. Descubrimos, por ejemplo, que de cada mega planta hay una sociedad limitada, una sociedad limitada que tiene un capital social de 3.000 euros, que es el mínimo legal, sin embargo, maneja un proyecto de millones de euros, sino que no tiene ninguna persona física al frente, sino una persona jurídica, normalmente interpuesta, que no tiene ningún trabajador, que tiene su sede en Madrid, que tiene su sede en el mismo domicilio, y esto es lo que nos encontramos. Realmente, ni son inversores, ni mucho menos. Y estos señores, cuando tienen los permisos, lo que hacen es que los venden. Venden la licencia, den el papelito a alguien del lobby, que a su vez el texto del lobby lo venden en un fondo de inversión, es donde acaba todo esto, ¿no? Con una inversión que puede ser de China, de Canadá o de Tailandia, ¿no? Después, estos son los señores. Después, ¿dónde actúan? Pues, generalmente, actúan en los sitios más de cola. No se van a Sevilla Capital, ni a Malagro de Tailandia, no se van a Hueling, a Villanar, no, no. Pero, además, en un sitio donde hay muy poca población, donde hay muy poca gente preparada, donde hay muy poca gente para protestar, y ahí donde realmente abusan, y de qué manera, de las personas que viven en el lugar. Y después, después de ver en el dónde, ¿cómo actúan? Pues, actúan estos señores. Estos señores son inversores, son más bien captadores de suerte, de suelo, o venderlo a otro, por supuesto, mucho más precio del que pagan. Generalmente, a los pueblos, pues, con el contrato con algún agricultor, que lo pueden tener comprado o no, lo hemos encontrado de todo. Y ese agricultor es el que hace que convenza a los demás, para que también caigan, y firmen el contrato que le está ofreciendo este captador de suelo. Lo cual, ya hemos visualizado quiénes son los promotores, dónde actúan y cómo actúan. En el cómo actúan, también lo hemos encontrado, incluso, cómo a un agricultor, que lo utilizan de ancho, le dan una buena suma de dinero, después acuden al bar del pueblo, para mostrar esa suma de dinero. Evidentemente, los demás, que evidentemente viven una vida bastante modesta, bastante humilde, pues, pican como moscas ante la oferta que le hace este promotor. Yo creo que con eso ya hemos presentado, a quienes los promotores, para que todo el mundo no se piense que todos son bonanzas, al real, de quién es que está detrás. Pues, Manuel, si te parece, vamos a hacer un pequeño alto en el camino, y aprovechamos para escuchar un tema musical, aunque no uno cualquiera, sino uno que se trata, bueno, se trata de una canción del cantautor Javi Morán, dedicado a todas las personas y plataformas movilizadas en defensa de los entornos rurales, y que lleva por título, como no podía ser de otra manera, Renovables, sí, pero no así, que fue el primer lema, como he comentado antes, que se comenzó a utilizar. Macrocorporaciones con macroeconomistas en macroconsejos de macroadministraciones, con macroproyectos sobre macroextensiones macroexplotadas y macroquemadas, por macroparques macroinsostenibles, pero macrorentables para las macromultinacionales con macrocréditos, para macrohipotecar los macrotesoros macroesenciales de nuestra macrobiodiversidad. Macrocorpor الأ Ataños, a hiedos, a abejas, la brisa y el manantial. Quieren negar a las águilas, su cielo, a las liebres, el monte, a los corzos y a los lobos, su libertad. ¿Dónde queda la comunión de la naturaleza con los paisanos del lugar? ¿Dónde queda la vida de nuestros pueblos? Vienen a llenar de enchufes y palas los montes. Y los cielos, implantar aerogeneradores de dinero, hacer negocio de la vida, el agua, el sol y el viento. Y la oportunidad del poderoso caballero es economizar y convencer con su mensaje de rentabilizar el bienestar. Con sello y patente made in Europa, talar, quemar y consumir hasta la saciedad. Plantar cara al gigante que quiere arrasar, que quiere arrasar la vida de nuestros pueblos. Vienen a llenar de enchufes y palas los montes y los cielos. Y plantar aerogeneradores de dinero, hacer negocio de la vida, el agua, el sol y el viento. ¿Habías escuchado todo este tema? No, no, había escuchado uno más corto, realmente era como una película de radio. También ha sido una sensación muy similar a este chico. Yo es que me lo encontré indagando para preparar el programa y digo es que lo tenemos que escuchar porque tú sabes que el cine y la música transmite mucho, nos ayuda mucho a explicar las cosas. Manuel, otro actor es la administración pública en sus tres niveles. La local, la autonómica y la estatal. Que en definitiva son quienes dan las licencias y preparan la normativa, las leyes y demás. Pero sobre todo quienes dan las licencias a estas empresas. ¿Nos podrías contar cómo se obtienen dichas licencias? Pues la licencia generalmente las otorga evidentemente cuando son tantas, más de 50 megavatios el Estado, son de menos de 50 pues las comunidades autónomas. O sea, es la indivisoria competencia entre el Estado y la comunidad autónoma, en este caso la Junta de Andalucía. Y son las que tienen cocheza para ellos, pero ¿cómo la dan? De aquí yo lo que nosotros que denunciamos, hemos denunciado como hablado es cómo toda la administración es muy con los promotores, con los promotores que antes hemos visto, para que puedan establecer mega plantas en cualquier espacio, aunque esté protegido. Y cómo se lo facilitan absolutamente a todos y cómo le ponen muchísimas pegadas a cualquier ciudadano que quiera acercarse a ver un expediente, a ver un proyecto. La administración le pone una alfombra roja, como les voy a explicar ahora muy brevemente, a estos señores para que obtengan la licencia que quieran, donde quieran. En primer lugar, por ejemplo, la administración pública en la normativa, establece qué tipo de proyectos, lo que declara de utilidad pública. Luego entraremos en eso cuando hablemos de la expropiación, si tenemos tiempo. Con el grado de utilidad pública, lo declara también de interés estratégico, lo que significa que los expedientes se pueden llevar a cabo incluso de interés estratégico sin ninguna, sin ninguna, sin ninguna, sin ninguna licencia, sin expediente alguno. A su vez, la propia administración pública, a través de la andaluza, que es la que estamos, dice que estos clientes tienen una tramitación preferente. La normativa establece para ellos, la tramitación preferente, con lo cual, cuando el cliente de esto llega a una administración, tiene que dejar el funcionario lo que está haciendo para darle preferencia a este cliente respecto de otros. Además, la administración pública, en la ley, le da a estos expedientes la reducción de plazos a la mitad. Si usted tiene que tener un licencia o un plazo de un... Tiene que hacer una respuesta y un plazo de un mes, pues a estos señores, con 15 días, es suficiente. Y pues si faltara poco, para ya revisar el riesgo y para verse el descargo que tiene la administración a la hora de facilitar el trabajo a estos promotores, es que la propia Junta de Andalucía pone una oficina aceleradora de proyectos. O sea, pone a su disposición un cuerpo de funcionarios, precisamente, para que le espabilen, le aceleren la tramitación de su proyecto, ¿no? Todo esto es lo que hace la administración para que estas megaplantas se puedan instalar en cualquier municipio. Y fíjate lo que he dicho al principio, lo de la actividad pública. La actividad pública antes llegaba al municipio. El ayuntamiento de Campillo se reunía y llegaba un proyecto a su término municipal, que era beneficioso porque creaba empleo y no, cuando tenía una contaminante, pues, declaraba la actividad pública. Si era muy contaminante o tenía algún problema, pues el pleno no la declaraba. El proyecto no se instalaba. Bien, pues, la actividad de Andalucía declara todos estos proyectos de oficio a actividad pública, con lo cual ya no hace falta que el ayuntamiento se pronuncie sobre dicha utilidad. Fijaros de qué manera la normativa ya le ha robado al ayuntamiento la competencia para poder decidir si un proyecto es conveniente para Campillos o no es conveniente para Campillos, ¿no? Esa es la primera nota que yo quería ver, de otras muchas, porque después la propia normativa ha evolucionado de una forma tanque para facilitar cada vez más que estas plantas se instalen en detrimento y sigan siguiendo, continuando con los abusos que están produciendo en el medio rural de Andalucía. Y con eso, lo que quería resaltar sobre qué es lo que hace la propia administración. Los ayuntamientos, por supuesto, no hacen nada, pero si eso entramos más adelante. O sea, los ayuntamientos, la mayoría, primero, bueno, en los ayuntamientos es que no hay personal técnico con conocimientos suficientes como para darse cuenta de esta envergadura. Pero aunque ya con el trabajo que lleváis hecho, ya habéis contactado con muchísimos ayuntamientos en estos años, a pesar de explicarlo, no solamente estamos hablando de responsables políticos, estamos hablando también de personal técnico, me refiero, pues, yo qué sé, pues el arquitecto o la arquitecta municipal, desde secretaría, me refiero a secretario o secretaria, no ven todo esto que tú estás diciendo, no se dan cuenta o no quieren darse cuenta, no sé qué es lo que está pasando de esta situación. Bueno, lo que está pasando, lo que estamos viendo nosotros es que se produce una condivencia de la normativa y del Estado y de la comunidad autónoma con estas megaplantas a tal nivel que el municipio no tiene muchas herramientas para combatirla con ellas, pero tiene algunas, pero tampoco las hace. ¿Por qué? Porque, verás, si en un municipio como Campillos llegan unos señores a poner una megaplanta que cuenta con todos los permisos, por supuesto, invadiendo el espacio cotidiano y demás, con todos los permisos oficiosos del Estado o de la comunidad autónoma, han regado de dinero a los propietarios, incluso han regado de dinero al ayuntamiento prometiéndole cualquier obra pública, ¿por qué el técnico municipal tiene tanta presión económica y jurídica y mediática? ¿Por qué el técnico municipal modesto tiene que ser un héroe contra todo esto? Es la normativa la que pone las cosas en ese punto. Y muchos técnicos hemos visto que se ponen de perfil. Yo sé y que no, ¿eh? Sí, sí. Yo sé y dicen, no, 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 esto es ilegal y es ilegal. Pero la mayoría de los técnicos se ponen de perfil. Porque el técnico informa, pues sí, el alcalde le pide informe. El alcalde no pide informe, el técnico le informa. Por lo cual, las cosas siguen, los abusos siguen, la máquina del abuso avanza y nadie pone, nadie lo para. Y no lo para porque la normativa es favorable a que esa máquina avance, el dinero que han puesto de por medio es favorable a que esa máquina avance y el técnico de turno, o no le pregunto, se pone de perfil y algunos héroes... Sí, porque además ya es verdad que tenemos experiencias varias de cuando los técnicos y las técnicas no nos ponemos de perfil y las consecuencias que pagamos, que siempre pagamos peaje, cuando no nos ponemos de perfil ante las situaciones. Y además todo ello sin participación pública ni ciudadana. Claro, está. Directamente la ciudadanía, de la noche a la mañana, nos encontramos con que esto se ha aprobado y esto es lo que hay. Sí, sí, sí. Es lo que hay. Además, se corre el bulo de que no, esto viene de la Junta Andalucía. Usted de la Junta Andalucía no, usted como ayuntamiento tiene cosas que decir. A ver si eso lo ha comentado. Lo que usted no puede hacer es hacer dejación de sus funciones y todo lo que tiene que ver con el organismo. Usted se ha olvidado de él y deja que quede aquí en su término municipal cualquiera lo que le dé la gana. Usted no, usted como ayuntamiento tiene cosas que decir. ¿Por ejemplo? Y está en la ley y está en el organismo. Por ejemplo, usted puede regular en su término municipal ese tipo de instalaciones diciendo dónde se pueden poner y dónde no. Y puede evitar evidentemente el uso ambiental, prohibiendo que las empresas protegidas se pongan ninguna mega planta. Porque la ruina que no puede venir en el futuro es tremenda. Si me he sido crivo a Campillo, que con quien estoy hablando, pues tenemos que las empresas de Ucadalorce y Ucadalteba entran en término municipal de Campillo y están rodeadas de miles, cientos de hectáreas de placas solares que evidentemente lo que van es buscando precisamente el agua que hay precisamente en ese entorno natural, ¿no? Hablando de Campillo, por ejemplo, pues resulta que va una planta de biometano, ¿no? Necesita muchísima agua. Ellos van por el agua. Ellos van a los que van. Ese biometano va para ser hidrógeno gris, que expulsa CO2. Como es contaminante, pues lo almacenan bajo tierra. Sí, son las cuestiones que vamos viendo en cada municipio que me están mirando precisamente, están cuestionando con vosotros hoy. Pero esto se repite en cualquier zona de Andalucía, ¿no? Ponerlos en los sitios protegidos, van al lado del agua porque creo que son los recursos que después van a furpar a todos los entornos que vivimos en cada municipio, ¿no? Y eso es, sin decir, lo que quería un poco resaltar. A este punto, los sentimientos no se enteran, no le tienen opinión. Evidentemente, la máquina avanza en todos los abusos que hemos denunciado sin que nadie le ponga corto. Y si le pone corto, es un semihéroe porque realmente hemos visto mucho que se pone en el perfil diciendo no prohíbe ni autoriza. Es que realmente, todo es saludante de la lista. La lista, sabes que nosotros planteamos recursos ante el Tribunal Constitucional contra ella, ¿no? La lista es que es la misma que realmente te da carta blanca a todo este tema, ¿no? Y, claro, la lista es la carta blanca. El técnico, el letrado, el secretario, tiene que ver caso a esa ley. Y la ley eran los políticos que con una intención determinada, ¿no? Que muchas veces nosotros lo hemos encontrado, y esto lo digo porque lo hemos sufrido en cambio propio, nosotros lo hemos encontrado cuando hemos dejado un ejemplo político para atacar un proyecto en base a un proyecto que incumple. Lo que hemos visto es que sucede después que cambia la ley. Si sucede que esto puede escandalizar, pero esto es verdad. Cambia la norma. O sea, los lobbies que están detrás de todo esto tienen contactos con los parlamentos y cada vez que una norma impide que se haga cualquier cosa en temas de renovables, van y la cambian. Pero lo hacen en Andalucía, lo hacen en Madrid, lo hacen en Bruselas. O sea, que no es una cosa que sea lo único de Andalucía que va, que va. Cada vez que nos ponen más fácil que la normativa europea, nacional y autonómica para el tipo de megaflanta, a una costa, y que creamos el control natural que es lo que realmente entendemos. La verdad es que, desde nuestro punto de vista, modestamente, tenemos muy embolido que si no respetar nuestro control natural, la mayor ignorancia que tiene el ser humano y eso es lo que estamos con nosotros con los compañeros modestamente de nuestro municipio. O sea, que los ayuntamientos, bueno, aparte de que nos han quitado las competencias, nos han dejado, nos han dejado, supongo yo, que por despiste, el único recurso de estos planes especiales en los que podemos decir, bueno, vale, pero protegemos tal espacio y ahí no se puede montar nada. Pero claro, supongo yo que como ellas también se habrán dado cuenta de ese resquicio, en cualquier momento modifican la normativa, como dices, para que tampoco quede ese resquicio, esa posibilidad. La pueden cambiar. La verdad es que aquí el tema clave es si el municipio quiere defenderse de estos abusos o no quiere. Si quiere, puede hacerlo. ¿Por qué? Porque tiene medios para ello. Los medios están en la competencia urbanística y es exclusiva en los aspectos que tienen que ver con su municipio, exclusiva del ayuntamiento. Nadie de fuera puede quitar la competencia del urbanismo en los municipios porque forma parte de su autonomía local. ¿Qué pasa? Que los alcaldes no lo ejercen. ¿Por qué? Pues muchas veces no lo ejercen por motivo de disciplina de partido o no lo ejercen porque no quieren enfrentarse a otra disciplina pública con la cual tiene otro tipo de intereses. Pero en los casos que hemos visto que han ejercido su derecho en materia de urbanismo en su municipio, contra eso no hay quien pueda. Ni el Estado ni la Unidad de Tólamas. Porque como es un derecho municipal en el seno de su autonomía, contra eso no se puede ir. Pero eso es lo que no me han contado. Que no lo salen a ejercer y quienes han ejercido han triunfado y evidentemente el PAN especial lo dice la normativa nacional y autonómica y europea está pensablemente para que usted regule en su municipio el espacio que se puede dedicar a renovar. Que no estamos prohibiendo que estamos diciendo dónde se puede poner y dónde no. ¿Para qué? Para precisamente preservar el espacio que queremos preservar. El municipio sabe cuáles son las ruedas y el resto se puede poner y también se puede poner hasta un tope concreto. Tenga usted en cuenta la demanda de energía que puede haber en su entorno para ponerlas lo que sea necesario. Lo que pasa es que se está poniendo megaplantas en ámbitos rurales para dar energía a otros territorios ¿no? Traladándola a cientos de kilómetros con líneas de alta tensión tremendas que también tiene un impacto en el territorio y en el medioambiente. Se está haciendo tan mal que evidentemente eso es lo que estamos nosotros precisamente denunciando. Bueno, pues hay una cuestión que hemos mencionado antes de pasada el tema de las expropiaciones que no terminan de creerse los agricultores y las agricultoras de los pueblos donde se está comenzando todo esto por decirlo de alguna forma y es el tema de las expropiaciones de sus tierras esas que en principio alquilan para que estos fondos buitre instalen sus plantas fotovoltaicas por poner el ejemplo de las fotovoltaicas ¿no? pensando que les tocó la lotería y que se encontraron con la gallina de los huevos de oro y esto no es un asunto valedín es algo bastante grave que está sucediendo ¿no es así? Sí, así es la actual afirmación es fundamental nosotros cuando nos hemos reunido con con todas las asociaciones psicologistas de 20 hemos estado con con las las cinco más grandes con WWF Greenpeace Amigos de la Tierra Sea Green Life OEcológica Nación nos hemos reunido con ellos y le hemos expuesto lo que se está sufriendo en los municipios en el tema de la expropiación pues se han puesto la mano en la cabeza sí, pero tampoco han hecho nada y tampoco pueden hacer mucho cuando precisamente la legislación es la que hay la legislación la hacen los parlamentos ya sea autonómicos o nacionales el tema de la expropiación es el tema más sangrante ¿por qué? porque cuando se declara la autoridad pública este tipo de proyecto de oficio pues el artículo 9 de la ley de expropiación procesa da la facultad de expropiar cuando da la facultad de expropiar estamos viendo como un particular de los promotores que hemos visto antes en el municipio y como puede decidir donde quiere poner el parque eólico el parque fotovoltaico directamente ese particular y el promotor pues tal vez va a decidir a quien la expropiar y a quien no cosa que es una una aberración además precisamente en la parte de la administración es propia los terrenos a un agricultor para entregárselos con un particular para el negocio que es lo que realmente es estandaroso de este proceso de verdad que hay personas agricultores que si quieren en su terreno pues un parque eólico un parque fotovoltaico su pregunta lo que quieren no tenemos nada que decir les va a engañar es que hemos dejado de escucharte un poquito ahora a ver repito un poco lo más importante que es como la preparación de la administración es propia a los terrenos para entregárselos a un particular para cada negocio no sé si eso se ha entendido esto es lo más importante esto lo más importante a los agricultores evidentemente hay quien está de acuerdo y tiene y tiene en su terreno que ponga en eso no tenemos en eso ningún problema pero realmente lo que sí estamos en desacuerdo es que haya personas que no quieran y que les explotien para para el de un particular que después a la postre lo que hace la tierra es venderla al mejor factor y por supuesto por varios precios precisamente para para hacer el negocio que es lo que viene a ser realmente viene a ser negocio viene a ser otra cosa además cuando a los propietarios nos engañan les voy a decir una cosa muy breve si me permite me engañan de una forma muy sencilla me dicen alquilar la tierra si nosotros vamos a la a la ley de asentamientos rústicos artículo 1 dice que esta ley es aplicable a los usos artículos ganaderos y forestales bien pues esto no es ni agrícola ni ganadero ni forestal se está pegando una ley a un uso que obviamente no está contentado de la misma pero además en el contrato le ponen que van a ir con el contrato a escribir el registro de la propiedad y que realmente lo que le están haciendo los agricultores pero no se lo dicen que le están adquiriendo un derecho de superficie derecho de superficie que es un derecho real que es inscribir el registro de la propiedad y después transmisión de terceros con lo cual una vez que le explico el derecho de superficie a mi favor que le ha dado al agricultor 100 y el contrato de la empresa del derecho por 150 todo estar haciendo un negocio con su tierra el mismo promotor que hemos visto antes que era una persona interpuesta con esto dejo a las claras como engañan a los agricultores y como se les se les priva de su medio de vida para que otro señor se haga donde haga negocio que nos estamos en contra de los parques y no de las minas que nos pongan la cantidad que se necesaria según el consumo que haya en la zona en los espacios más degradados en los espacios más protegidos y dentro de una planificación personable que el propio municipio decida y no lo que tengan a poner caprichosamente estos fondos de inversión o estos promotores que son más 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 cosas pues Manuel fíjate que el tiempo de hoy de clandestino ha llegado a su fin es que se nos pasa volando por mi parte y en nombre de nuestras y nuestros escuchantes agradecerte inmensamente que nos hayas acompañado y que hayas compartido este importante e interesante rato con nosotras porque la verdad es que necesitamos que estas conversaciones se den más a menudo en los medios de comunicación sobre todo teniendo en cuenta el mastodonte que tenemos enfrente y bueno además el mastodonte comenzando por los negacionistas que sí que son negacionistas y los cómplices necesarios así que recibe un abrazo fraterno las gracias por el gran trabajo que estáis desarrollando y espero y deseo que en otro momento volvamos a hacer otro clandestino y hasta aquí nuestro clandestino de hoy como siempre les digo espero y deseo que les haya arrojado un poco más de luz nunca dejamos de aprender ni de conocer la verdad porque precisamente ese conocimiento es el que nos hace conscientes y nos mueve por dentro para comenzar a movernos por fuera y la radio es una buena herramienta para lograrlo solo me queda volverles a citar en nuestro próximo programa para que podamos seguir clandestineando así que háganme caso y pórtense mal pero que muy 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 mal un punto diminuto un granito de arena una mota de polvo del universo todo todo ocurre en un instante las estrellas dicen que nosotros somos los fugaces blue diminuto planeta azul donde habitan los nuestros donde habitas blue diminuto planeta azul donde habitan los nuestros donde habitan el punto de vista lo pones tú todos los que se desviven los presos de la prisa los relojes que nos persiguen todas las palabras enfrentadas las palabras que conviven ángeles anónimos secretos y costumbres ideologías sobre pedestales delirios de grandeza prejuicios a la inversa leyes que no nos representan todo todo ocurre en un momento un punto diminuto un granito de arena una mota de polvo del universo todo todo ocurre en un instante las estrellas las estrellas que nosotros somos los fugaces blue diminuto planeta azul donde habitan los nuestros donde habitas donde habitas tú el punto de vista lo pones tú 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 nuestra alimentada autoimportancia nuestra falsa proyección de una posición privilegiada nuestro ego comiendo vidas por la gloria de un momento nuestro ego apenas llega unos milímetros en la perspectiva del universo blue diminuto planeta azul donde habitan los nuestros donde habitas tú blue diminuto planeta azul donde habitan los nuestros donde habitas tú blue el punto de vista lo pones tú 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 clandestino con Isabel Galeote onda local de Andalucía la legislación internacional sobre derechos humanos consagra el derecho de asilo en su artículo 14 la declaración universal de derechos humanos reconoce este derecho básico y dice que en caso de persecución toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país cada cadáver cada cadáver que se encuentra hay tres más que no se han encontrado entonces tenemos la crisis en Siria que ya lleva bastante tiempo gente que huye hacia los países vecinos por otro lado hay personas que llegan por dificultades económicas que sufren en sus países de otros conflictos más lejanos es la peor crisis de refugiados que existe desde la segunda guerra mundial cuando escuchábamos hace unos años la gente que moría al cruzar el desierto pues como nos resultaba algo lejano pues no era un problema entre comillas para nosotros el tema que es que ahora el problema se nos ha trasladado muy cerca y lo tenemos ahí al lado pues son básicamente personas que llegan huyendo de conflictos bélicos y segundo otras personas que están llegando podemos decir migrantes económicos pues son personas que están huyendo de la hambre de situaciones realmente de una penosidad tremenda de situaciones sin futuro entonces bueno yo creo que a veces tenemos una memoria muy flaca y en la segunda guerra mundial cuánta gente se fue de Europa hacia América hacia América Latina hacia Norteamérica huyendo de la guerra fueron acogidos y las situaciones ocurren así pues cuando ocurren este tipo de situaciones pues hay que tomar medidas y hay que ser también comprensivo y solidario y no solamente mirar lo que nos está ocurriendo a nosotros mismos la situación está en un momento que podemos poner todas las fronteras que queramos podemos poner los impedimentos pero las mafias van a seguir encontrando rutas y la gente que está desesperada va a seguir intentando porque o lo intentan o mueren entonces la solución está clara el intentarlo maría jesús herrera jefa de misión de la organización internacional para las migraciones derecho a salir del país incluso del propio derecho a buscar y recibir asilo es un mensaje de la onda local de andalucía yo hablo andaluz yo también hablo andaluz yo hablo andaluz me gusta el andaluz yo siempre hablo andaluz yo escribo en andaluz yo hablo andaluz mis padres y mis amigos hablan andaluz yo también hablo andaluz yo hablo francés pero traduzco el andaluz que bien suena el andaluz en la onda local de andalucía señas de identidad andaluzas